Aquí es, ya lo dijo Tegui, la verdad que cuando hablan estos, y dicen las cosas, generalmente dicen la verdad sobre lo que hace el Partido Socialista. Y generalmente, amigos, el Partido Socialista pues tiene las manías de negociar con aquellos que vulneran la ley y la Constitución. Miren lo que ha dicho el Partido Popular, le acusa a Sánchez de un pacto oculto con Puigdemont y esta era la manera de traerla a España, decían, esta, la del indulto, véanlo. La resolución que dictó ayer la justicia europea en relación a Puigdemont fue una buena noticia para España, pero una mala noticia para Pedro Sánchez. Una mala noticia porque Puigdemont ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez, el ofrecimiento que le ha hecho Pedro Sánchez de ofrecerle indultos a cambio de pasar unos días en la cárcel. ¿Es esta la manera que tenía Pedro Sánchez de traer a Puigdemont a España? No es a eso a lo que se comprometió con los españoles. Pedro Sánchez mantiene desde ayer silencio. Todavía no se ha pronunciado, pero quien sí se ha pronunciado es Puigdemont. Y ha desvelado el pacto oculto que tiene con Pedro Sánchez, que es también el programa oculto con el que Pedro Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa a partir del 23 de julio. Quiere reeditar un nuevo gobierno Frankenstein, para el cual está dispuesto a indultar también a Puigdemont. Pues ahí lo tienen. El pacto oculto que tenía con Puigdemont y el pacto oculto, bueno, ya la verdad que no es oculto. Porque si Sánchez quiere reeditar el gobierno Frankenstein no es oculto. Y quien se vea sorprendido si Sánchez llegara de nuevo al poder, pues hombre, la verdad que tendría que pensárselo mucho, ¿no? En el sentido de que le faltaría algún hervor. Sánchez va a gobernar con comunistas, con golpistas, con filotarras, con toda la basura política. Porque es la única forma que puede gobernar. Pero ahí está el pacto oculto de Sánchez y Puigdemont. Pero sin embargo ha habido una ministra de Transportes que monta una película, porque estos socialistas es típico en ellos. O sea, montar una película de que no, que esto no es así, que al final la culpa es del PP. Este ha sido muy gracioso porque las declaraciones de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es Raquel Sánchez, un poco vamos a decir para, como la tinta del calamar, ennegrecer toda la situación aún más, dice, ha dicho, quiero desmentir rotundamente las afirmaciones de Puigdemont. Y esto entra dentro, dice, de una estrategia que tiene Puigdemont en connivencia con el Partido Popular. Es una estrategia concreta, es decir, que ahora resulta que las reuniones las está teniendo Puigdemont con el Partido Popular, según la ministra. Parece una novela de espionaje esto. Es un insulto de inteligencia. Claro, o sea, sale Puigdemont diciendo, me vinieron gente del Partido Socialista para negociar, volver, y que volviera y me iban a dar un indulto. Y ahora dice que es lo contrario. Pero lo más importante, Jesús, es que, ¿de dónde sale este mensaje de la ministra? Hombre, de boca de la ministra puede ser, pero ese mensaje viene elaborado de Moncloa. Quiero decir que eso es lo más grave, ¿no? Es curioso. Cuando ellos quieren plantear un ministerio de la verdad, donde quieren ir contra todos aquellos, no es que se inventan bulos, sino que hacen una crítica libre y constructiva a todas las pechorías que hacen. Una de las cosas que utilizan es meter verificadores de la verdad, es decir que los demás dicen bulos. O sea, ellos no justifican sus mentiras, es un bulo. Directamente juegan al ataque. Te dicen que si tú eres de ultraderecha, que si tú lanzas bulos, que si tú desinformas, que hay que acabar con ese tipo de periodismo. Cuando es que lo de ellos es ya vomitivo en todo sentido de la palabra. Hay una cosa muy preocupante, lo hemos hablado a veces, que es quién es quién para censurar a un compañero. ¿Quién es un gobierno para elegir a unos cuantos periodistas, para que estos a su vez sean como un sumo Sanedrín, Jesús, que decidan lo que es verdad y no según sus criterios? ¿Según los criterios de quién? ¿De un igual? Porque claro, la agencia de verificación no es neutral si tú la estás montando con tu ejecutivo, con dinero público y con una serie de subvenciones como está pasando. Entonces, lo más gracioso es que nunca en la historia de, te iba a decir, de la humanidad, de este país, se habían creado estas especies de burós o de despachos, donde con un señalamiento se decide quién es el bueno y quién es el malo, quién hace unas buenas praxis periodísticas y quién debería irse a su casa.